Hola, soy Cristian López y voy a intentar matir el récord Guinness de dar el mayor número de toques en un minuto con el mango de una raqueta de tenis que previamente ha sido homologada junto con la pelota empleada. Y bueno, el récord actual está en 187 toques, para lo cual evidentemente tengo que hacer 188 o más. Pues bien, tanto este como todos los retos anteriores que he hecho hasta ahora, exigen mucha dedicación, horas, hasta que al final sale el resultado que quieres. La perseverancia como todo es la clave del éxito. Pues bien, vamos a ver hasta dónde soy capaz y nos vemos en nada. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a calentar un poco antes de emprender este intento de récord. ¡Vamos allá! Gracias. 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 Vámonos Listo 3, 2, 1 Ya 3, 2, 1 50 Tiempo Bueno, pues como ya habéis podido ver Reto conseguido He realizado un total de 198 toques Y tenía que hacer 188 o más No ha sido nada fácil Porque mantener la concentración de principio a fin Es también un verdadero reto Y la verdad que lo he superado con creces Y nada, ahora me toca preparar todas las evidencias Para enviarlas a Guinness Y ya en unos meses verificarán o no Si este récord se ha cumplido según las normas que me exigían Y desde luego satisfecho con este resultado Que viene a corroborar Pues todo el entrenamiento Que lleva a hacer un reto de estas características Y nada, por mucho más Nos vemos en los siguientes Peace